No sé si usted se acuerda de un concierto que hubo de aventura en el Kikeya. Para esa fecha, yo siempre uso mucha prenda. A mí me gusta el oro. Y ando yo con una cadena, muchachos, que me regalan. Y yo me acuerdo que mi mamá me dice, ¿y tú vas para allá con esa prenda? Y le digo yo, ¿y quién me atraca? Llévate en terreno, en terreno no atracan. Comí un aguacero en su buena, pero un maldita aguacero. Y mi primo dice, no, que yo busco a parte de cerveza. Y veo que pasa el tiempo y él con pinche nadie llega. Y salgo yo, bajo el aguacero. Señores, yo me sentí que me hicieron así. ¡Carame! Deportista al piño. Digo, donde estén corriendo, yo voy a correr. Y yo comienzo, en terreno. Y yo veo que un tipo va como rápido. Veo otro con una franelita. Esa que están los tipos. Una camisilla de silla. Y yo así lo agarro. Y digo yo, mi cadena. Y en terreno todo el mundo dice, menor, ¿qué fue? Y yo, mi cadena, él tiene mi cadena. Señores, el tipo de la boca sacó su cadena. ¡Bálvaro! Y me dice que, toma. Le digo yo, no, espérate. Pon la mano, remenégala. Y viene un tipo, yo no sé de dónde. Y dice, espérate, que con alcohol se limpia todo. Y le echa cerveza. Y yo, ahora sí. Pero esa gana estaba para perderse, porque al final de la jornada terminé botándola. La lloré, la lloré. Pero no te la atracaron. ¡Pero no me atracaron en la arena! En esta vuelta, yo estaba en la universidad. Yo cogía clases en Cafán. ¿Qué pasa? Yo le estaba montando una jevita, que vivía por mi casa y que estaba conmigo en Cafán. Le digo, pero ven, yo te voy a acompañar a tu casa. Cuando vamos por las noñas de Cáceres, en frente del Nacional, separando tigres. Wey, ¿qué es lo que? Dame todo. El target era la tipa, porque la tipa andaba, tú sabes, con ese clásico tallback. ¿Tú crees que era una jeva? No, ella era evangélica. Yo creo que ella era evangélica. Ella era evangélica. Loco, exacto. La jeva era evangélica. Los tigres se tiran y la van a atracar a ella. Y yo estoy como en un lado. Yo estoy aquí. Y la están atracando ahí. Yo estoy aquí. Y dije, estos tigres no me están viendo. O sea, yo estoy aquí. Loco, hasta que la jeva se pone a fuerza y gira con los tigres. Yo no te voy a dar a . Y ella no. 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 Atráquenla así. Atráquenla a ella. Señores, yo no sé por qué. El que lo atracan. El que lo atracan esos días. Lo es una zarosa. Yo creo que todo el mundo puede corroborar aquí conmigo de que uno siempre tiene algo que uno no siempre carga de valor cada vez que lo atracan. Señores, yo estaba haciendo una pasantilla. Y a mí me daban como cinco mil pesos mensual. Y me lo daban en efectivo. O sea, directo de caja chica. No era ni el nombre. Era así que de caja chica a mi bolsillo. Señores, pues la encañoran a la evangélica. No. Ya yo estoy en para. Porque tenemos rato para… Lo que tenemos tanto rato parado ahí, que hay gente mirando el show y de todo. Y nada, yo estoy en para. Y yo saco mi cartera así, temblando. Ay, los cinco. Ay, los cinco. Ay, mis cinco mil pesos, papá Dios. Ay, hay un dinero, llévatelo. Con la mano así. Loco, con los lagrimones. Así, con los lagrimones yo. Yo estaba terminando la universidad cuando eso. Y en ese momento, mi papá de vez en cuando me prestaba su carro para ir por la universidad. Yo estaba dandole una bola a una amiga mía que vivía cerca de mi casa. El carro de mi papá es bastante viejo. No tiene ni aire. No tiene radio. Estamos con los vidrios a mitad. Y nada, yo llego a un semáforo rojo, me paro. Y de repente se para un motorista del lado mío. Deme los celulares, lo veo duplomazo ahora mismo. Y yo me quedé y dije, no. Porque mi pensar era, el que va a dar plomazo enseña la pitola. Él no tiene pitola. La amiga mía que está al lado, ella no entendió que él dijo. ¿Qué fue lo que él dijo? Y yo me quedé y dije, ¿qué si no le damos los celulares? No me ha dado plomazo. Y ella se quedó en shock, claramente, como toda persona normal. El celular está sonando música y yo no puedo decirle a alguien que no tengo celular. Y cuando me volteé otra vez para decirle que no, literalmente, cuando yo voy a voltearme, llega otro motor con dos policías que lo tumban. O sea, lo chocaron y comenzaron a forcejearle. Y en el forcejeo, yo estoy viendo que el tipo tenía la pistola aquí. Y yo dije, ah. Se puso verde y dije, ups, y aquí no pasó nada. Yo practicaba crossfit y yo tenía la tendencia que después de que terminaba de entrenar, como que para seguir con el rendimiento y la cosa, yo voy a caminar. Yo andaba con mucho dinero en efectivo en ese momento. Yo estoy con mis audífonos porque yo pienso que estoy en el primer mundo. Y estoy caminando, chilling en la calle, la, 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 la. Y me freno un pana y me pone un puñal aquí. Oh. Y me dice, dame esto menor. Ahora. Yo pensé que era chelcha. Pero escuchen por qué yo pensé que era chelcha. La semana pasada, yo caminé por ahí y un pana mío me había hecho eso. Y cuando yo volteo, loco, ¿qué es lo que? Blablabla. Entonces, yo pensé que era chelcha. El pana me pone el puñal. ¿Qué es lo que es menor? Dame esto. ¿Qué es lo que es, papá? Tú no eres mi pana. Y yo no me voy a forcejar con él, pero yo voy a tratar de ser más inteligente que el atracador. Dame esto. Papá, yo no tengo nada, men. En verdad, en verdad, o sea. Y le abro la mochila. Y en la mochila hay como quince pesos. Y él dice, loco, ¿cómo así, men? Y esa vagina, loco. Y me dice, dame el celular, dame el celular. Yo chilling también, no voy a dar el celular. Saco el celular. Oh, ¿qué tú haces por aquí con un iPhone? O sea, ¿qué yo voy a hacer con esa vagina? Y yo dije, te lo doy, no te lo doy. Me devuelve el celular. Lo guardo. Y yo dije, m****, ¿ahora qué es lo que yo voy a hacer? Yo di como cinco pasos y se me cae la cartera. Y el pana me dice, yo sé que tú te querías pasar inteligente. Ven para acá. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la gran protesta que sucedió en el 2020. Yo estaba como con un grupo de gente súper random que tampoco conocía. Como gente de la protesta, qué sé yo, loco. Y nada más se dique, la, 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 caminando, tranquilo. Y se para, o sea, yo escuché el sonido, dique, clásico. El brum, 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 ratatá. Y ese pana nos cruzó así por adelante. Y yo, no. Y todo el mundo siguió caminando. Y yo vi que ese motor cruzó la esquina. Y yo, yo le dije a todo el mundo, señores, párense aquí. Y justo ahí te va cruzando un guagüero. Yo nunca pito tampoco. Yo le pité al guagüero. Yo le expliqué al guagüero más o menos qué estaba pasando. Cuando él sigue hasta la esquina, señores, el pana estaba esperando a la esquina. Él estaba esperando su coro. Él hasta se devolvió para ver qué estaba pasando. ¿Por qué los tigres no estaban ahí? A todo esto, yo me volví loca. O sea, cuando yo vi que ese pana estaba ahí esperando, yo dije, que ese, que ese. Y el guagüero dije, venga, atrácame a mí. El guagüero se paró y le empezó a vocear vaina al atrácame. Allá por el 2012, yo pensaba que yo era como hipster. Y a mí me gustaba andar en bicicleta. Yo trabajaba en un call center que estaba por ahí mimito. Como yo siempre fui un irresponsable con ese trabajo porque no tenía ningún tipo de respeto, yo en mi tiempo de break, yo salí, dije, mis 15 minutos de break, a tomarme un par de cerveza. Cuando regreso, que voy a mi bicicleta, me topo con dos tigres. Yo nada más vi como que esa colilla en la oscuridad, así. Y yo, diablo, ¿qué hago ahora? Yo no entiendo de dónde fue que me salió esa ocurrencia, pero yo comencé a decir, yo soy Dios. Tú eres Dios. Y le voy a caer a Pedra, a mi mamá. Yo por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? Loca, los tigres barajaron. Y yo como que, gracias Dios. Yo era una joven relativamente nueva en el mundo. Acababa de conseguir mi primer trabajo. Toda la tarjeta de nóminas la mandan para un solo banco en una sola plaza. Entonces, vamos el corillo completo del training para la plaza. Bien, qué sé yo qué, duramos muchísimo para allá, que no sé qué, dan las nueve de la noche. Tenía un compañero que vive para Santo Domingo Este. Entonces, mi casa queda de camino para Santo Domingo Este. Yo, déjame caminar rápido, qué sé yo qué. El amigo mío me dice, ¿tú estás segura que tú no quieres que te baje para tu casa? Y yo, no, fulano. Baraja, que tú tienes que cruzar. Yo cruzo rapidísimo, qué sé yo qué. Voy yo caminando ahí, bajando la calle. Tengo que dar, qué sé yo qué. Y yo, camina, fulana. Que después de que pasemos esta esquina, tú sabes que los atracadores nos siguen para abajo, que doblan ahí mismo en esta esquina. Efectivamente. Escucho yo el brum. Y yo, fulana. Ahí mismo en la esquina, dame todo, te meto un plomazo. Y yo, líder, eso yo lo compré para usted, fue. Yo tenía una mochilita, que yo estaba obsesionada con esa mochila, rosada, que la compré en Payless. Y yo, líder, mire, ese color le combina con los ojos. Cuando yo estoy en la cama, recordando todo lo que ha pasado, señores, para mí me atracó chimbala, fue. ¿Qué? El tigre. Literalmente, el padre cuando me dijo, dame todo, o te meto un plomazo, yo hice esto. ¿En quién no me está hablando? O sea, el uniforme de mi colegio era horrible. Era como una hecha cabana extraña, que tenía como dos bolsillos en la peor parte de la barriga. Yo tenía en uno de los bolsillos mi celular, y yo tenía los audífonos delatándome todo el camino desde el bolsillo hasta mis oídos. Ina, yo estoy caminando así normal, la, 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 la. En el primer mundo también. Y de buena primera se para un señor muy cordial, así en un motor, di que, señorita. Y yo, dígame, caballero. Y él di que, déme el celular. Y yo, ¿qué? Y él di que, que me dé el celular. Y yo, ¿qué? Señores, yo le hice eso como cuatro veces al tigre. Y yo también quité un amigo. Ni que, ¿qué? Usted está oyendo esa música, ¿qué está sonando? Eso del colegio, qué sé yo qué. Loco, yo nunca corro. Y yo corrí, mi amor, ese día como que no hay mañana. Yo corrí lejos, real. Yo nunca cogí una clase de deporte, pero ese día yo corrí. Y salí invicta, llegué al colegio, eso sí. Llegué al colegio y me tiré así en una esquina. Ni que, jajaja. Han hablado de atracos. Han hablado de casi atracos. Y ahora llevan con uno nuevo. Este es el atracos sofisticado. Este atracos duró seis meses. Yo entré a la Puka, 2016. Y yo tengo un iPhone 5S. El punto es que yo digo, ¿qué teléfono ya está y cambié? No hay nada. A mí yo compramos un 7 Plus, en verdad, que esto es una buena opción en este momento. Yo trabajaba en Vimenca. El departamento mío, ellos decidieron cancelarlo por completo. A mí me tocó una moña. Lo primero que yo hago es, vamos a entrar a Coroto. Ahí es que están los mejores precios. Encuentro un iPhone 7 Plus. Yo bárbaro de 25 mil pesos. Yo c***o una ganga. Ahora es. Llamó el tipo, lo contacto, toda la vaina. Llega un tigre con una gorra de L'Oley, que es una vaina así. Yo dije, mmm, él está como raro, pero yo lo que quiero es mi teléfono. Ya, yo no tengo nada que ver. Aquí nadie me va a atracar, porque estamos en público. El tipo llega y me da una cotorra. Y dice, ¿qué loco? Se me quedó el cargador. ¿Qué sigo? ¿Cuánto? Yo loco y la caja. No, caja no, loco. Pues esto es de una... Me lo mandaron de Estados Unidos. Yo le pongo mi chip. Funciona. Yo bárbaro, un Lock Factory. Estoy burlado. Di el palo de mi vida. Tenemos dos. Tenemos dos. Seis meses más tarde. Estoy asentado en mi casa, jugando a PlayStation, y me llaman de un número desconocido. Sí, Joel Rodríguez. Yo, sí, ese soy yo. A usted le han robado la identidad. Le hablamos del DICAP. Venga para el DICAP, para la oficina, que nosotros vamos a resolver todo eso aquí. Cuando estoy yo allá, yo, digo, comandante, teniente, coronel, tal gente, por favor, necesito hablar con él, que me han robado mi identidad. Estoy descubierto. Eh... Descubierto. ¡Ah, me recuerda! ¡Sí, me recuerda! Sonia y yo allá me dicen, eh, sí, Joel. Pase por aquí, por favor. Y me entregan un papel. Y me dicen, pase por aquí, ven. Y yo arretrano mi hoja. Cuando me sientan en un cuartico, el cuartico más frío del mundo. Señor, lea atentamente ese papel. Duró como 15 minutos leyendo el libro ese. Al final, tiene un email. El tipo me dice, marca estos dígitos en tu teléfono. Y sale el email. Y me dice, compáralo con esa denuncia. Porque el papel que me entregó era una denuncia. Y él dice, son correctos, ¿verdad? Y yo, eh, como que, en verdad sí, yo no estoy pensando ya en buscarme problemas con la policía. Brother, estamos dando mucha larga esto. Es que lo que pasa, este teléfono es robado. Es robado. Y yo, bárbaro. Pero no, no hay ningún problema. Pienso yo en mi cabeza. Pues yo pagué mi cuarto. Y ya después que yo pago mi cuarto, las vainas son mías. 17 años al fin. Bueno, tiene que dejar el teléfono aquí. Y yo, ¿cómo así? Usted está loco. Usted está volviendo loco. Después que yo metí mi cuarto, y trabajé. Bueno, me botaron, y me dieron mi cuarto. Dije que se lo voy a dar. No, eso no funciona así. ¿Qué pasa si yo no se lo doy? El proceso para que te llamáramos a ti, con el cuento de que, te habías robado la identidad, fue porque te depuramos. Decidimos jugar esa, para no tener que irte a buscar a tu casa, y tumbarte a la puerta, y meterte preso. Y yo, oh. Ok. Yo, para que no me tumben la puerta de mi casa. Verdad. Muy bonita que, entrego mi teléfono, hago mi formateo y toda la vaina. Yo estaba en un rodaje, y estábamos en el Olé de la Jacobo. Recuerdo que mi amiga, como que alguien, no recuerdo quién, le dijo, di que, oye, préstame tu celular, que lo tenemos que usar de propio. Ella di que, sí, sí, está bien. Resuelve. Nada pasó, como que seguimos trabajando, seguimos bregando, y cuando nos dijeron, que teníamos que movernos de una locación a la otra, mi amiga estaba, di que, ok, vamos a movernos, déjame ubicar todas mis cosas. Pues cuando ella me mandó la tipa, y le dice, di que, mi celular para irme. Y la tipa, di que, a la tipa se le bajó así, como el color de la piel, la presión, ella estaba, di que, y tú no la tienes. Mi amiga le hizo un show, en el, en el área de las cajas, del Olé, a la tipa, di que, yo no lo puedo creer. ¿Quién tiene una computadora? ¿Quién tiene una computadora? Loco, el celular estaba, entrando a Villamilla. Ya, yo le dije, bueno, loca, imagínate que tú vas a hacer, caer atrás. Oh no. Oh no. Mi amor, cuando yo veo, mi amor, que voy al parqueo del Olé, que veo a mi amiga, subidas con el seguridad, el pana que estaba haciendo boom, y el que estaba haciendo continuidad, en el mismo vehículo, todos montados, y yo voy, me monto, mi amor, arriba del seguridad. ¿El seguridad del Olé? No, no, era un seguridad que estaba con nosotros, con el rodaje, y fuimos así, a lo loquísimo. Yo tenía, arriba del seguridad, la computadora puesta, siguiendo el celular, y un loco, di que, ¿Dónde es? ¿Dónde es? Y mi amiga empezó, como no sabía, ni siquiera decía el nombre de las calles, en el mapa, ella estaba, di que, bajaba el vidrio y le decía, ¿Dónde está la calle tal? Y la gente, loco, y nosotros dimos pila de vuelta, hasta nos paramos en una calle sin salida, empezamos a decirle a todo el mundo, di que, señores, vimos que el celular está como por aquí, y ella es hija de un coronel, mentira, ella vino ahora, pa ella está tranquila, pero si viene su papá, se va el mala del diablo, qué sé yo, que empezamos a meter miedo, señores, cuando llegamos a un punto, en el que no podíamos ver, ni el final de la calle, de lo oscuro que estaba, yo le dije, loca, tu celular no vale tanto, probablemente tú vas a poder conseguir otro, y nos devolvimos, y caímos a la próxima locación, mira que nosotros teníamos un grupo de WhatsApp, y en una, yo veo una notificación del grupo, y es mi amiga que está hablando, a la que le robaron el celular, y dije, ya me encontré este celular, en el parqueo de Lole, mentira, mi amor, seguro que ella le tocó la puerta, una de esa gente, y le dijo, mi papá coronel, te va a meter preso, señores, y la persona fue, y le devolvió el celular, se reunieron en un punto, Lo primero es, hay que reconocer, la diferencia entre, un atracador, y un descuidita, el atracador, es una persona, que sale de su casa, a dar manazo en la calle, a atracar con pitola, puñales, lo que tú quieras, el descuidita, es una gente, que es un estúpido, con un audífono puesto, no es por ti, mi amor, un celular, cerca de la ventana, y dice, tú sabes que, yo tengo que apagar la renta este mes, señores, aprendan a diferenciar, el sonido de, un motor cualquiera, y un 115, un 70, del motor de delivery, suena así, una motora, suena así, así suena el tuyo, si, ahora el del 15, suena así, si, que armónico, te puede palpitar el corazón, y, conociendo la gran mayoría, de esos tips, es como no te atracan, ya, todavía estamos con lo de, queremos llegar al millón, siempre, claro, y esa pregunta, mi amor, que llegamos al millón, hasta que tú no veas, ese post en Instagram, nos faltan 170 suscriptores, para llegar al millón, bienvenidos a este punto, en el video señores, vaya, gracias por observarnos, primero que todo, necesito que se suscriban, porque queremos llegar al millón, y, y los necesitamos, nos faltan ciento y pico, nos faltan ciento y pico, por favor suscríbanse, denle like, compartanlo, agarren el celular de mami, suscríbanse, y compartanlo con el celular de mami, no sean atracados, Atracador, si robaste, suscríbete, por favor. Por favor.